Ya había revisado un DongleDuck de esta marca, de la marca Muse, si no más recuerdo el modelo M2, no sé, te lo pongo ahorita en pantalla, ese unboxing y revisión. Pues sí, este es el nuevo modelo que acaba de ser lanzado, el M3-2, el modelo es el M3 y el Mark II, ok, interesante. Este me hizo el favor de enviármelo a la tienda AngelDuck que está en Aliexpress, te dejo lo digas abajo en la caja de descripción. Un DongleDuck que no es muy económico como lo podrás ver, 179 dólares con un cupón de descuento al momento de hacer el unboxing y primeras impresiones que hice este video. Que por cierto, hola, me llamo Royce, pues te costará 169 y a los primeros 100 les van a enviar un regalo. Pues vamos a ver qué regalo es y pues básicamente es esto lo que me hicieron llegar. Bueno, adicionalmente de estas otras puntas, ahorita lo vemos. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el unboxing para pasar a las pruebas y darte mi opinión final acerca de este nuevo DongleDuck de la marca Muse Hi-Fi. Ya había revisado alguna vez un DongleDuck bastante bueno de la marca Muse Hi-Fi. Si no me recuerdo el modelo M2, te pongo ahorita en pantalla el modelo que revisé y que la verdad es que era muy, muy, pero muy bueno. Pues mira, este otro modelo es el M3 Mark II y se ve como interesante. Me mandó las especificaciones antes y tiene algo que yo no lo he visto en ningún otro DongleDuck hasta el momento. Pues mira, lo que nos están explicando es que tiene dos chip DACs, ok, de la marca Cirrus Logic. Pero vaya, eso realmente no es lo importante. Sino lo importante es primero que dice aquí que tiene un modo de deportes, esports mode. Lo que significa que lo están pensando también para jugar, ok. Y la otra parte que me llamó mucho la atención que yo no había visto es esto que dice aquí Virtual Surround Sound. O sea que te es capaz de crear o de generar en este dispositivo un sonido surround en la serie de los auriculares. Entonces es algo que honestamente yo no había visto en ningún otro DongleDuck o lo que estamos viendo ahorita. Es realmente muy, muy interesante. Ahora, características técnicas debo de decir que es lo que decodifica. Y lo primero que nos dice es que decodifica en PCM hasta 32 bits y 384 kHz. También decodifica DSD hasta 256. Otra característica interesante que por supuesto ya es como más convencional en todo este tipo de productos. Es que tengan un modo de high y de low. Es decir, que aprietes un botón y que le incremente el poder de amplificación. Que por cierto, el poder de amplificación, aunque no viera en la página cuando yo hablé con el fabricante. Y dije, oye, te falta el poder de amplificación, no lo pusiste por un lado. Entonces te pongo en pantalla el poder de amplificación y vamos a hablar de ello. Bueno, mira, esta tabla la tengo en chino. Te lo pongo en este momento en pantalla. Si no, vamos primero a la primera columna. Nos habla de la cantidad mínima de amplificación. Después la cantidad promedio. Y en la columna siguiente es la de la cantidad máximo. Vamos a la tercera línea que es la de 32 ohms en 3.5 milímetros. En baja, ¿ok? Esto significa que lo mínimo que te amplifica o que te manda son 70 miliwatts. El promedio 95 y lo máximo 120 miliwatts. Está marcando miliamperes, pero para estas medidas miliamperes y miliwatts es exactamente lo mismo. Ahora, si nos vamos a la línea número 8, que es en 32 ohms también, pero en 4.4 milímetros, es decir, por la salida balanceada en alta, te manda mínimo 315 miliwatts. En promedio 340 miliwatts y máximo 365 miliwatts. Es un diablar. La verdad es que es un dongle deck bastante, bastante potente. Muy bien, ahora te voy a hablar de 600 ohms, porque este dongle deck te maneja perfectamente 600 ohms. Por la salida de 3.5 milímetros en alta, te manda 70 miliwatts como mínimo, 95 en promedio y 120 en máximo, ¿ok? Pero por la de 4.4 milímetros por la balanceada, en 600 ohms te manda 95 miliwatts mínimo, 115 miliwatts en promedio y 140 miliwatts máximo. Como podrás ver, este dongle deck está prometiendo bastantes cosas. Pues vamos a ello. Bueno, primeramente me hizo llegar también estas puntas de la marca Open Audio. Si sigues este canal, tú sabes que mis auriculares favoritos, veis que de toda la vida son los Open Audio Mercury. Bueno, pues Open Audio también está lanzando estos ear tips que son como de silicón, que se ven bastante bonitos. Son 12 piezas y cuestan 10 dólares. Se me hizo llegar también como para promocionarlas, pues ahí tienes la información. Ahora, lo que están regalando, la verdad es que como que no te debería preocupar mucho. Digo, está interesante, pero no es así como que para nada útil, funcional o inclusive bonito. Mira, es una especie de placa con toda la información de este dongle deck, ¿ok? Esto le tuve que pelar yo antes de mostrártelo aquí, todas las cositas protectores de plástico para que lo puedas ver. Ahora, ¿cómo se ve esto? Pues si te lo muestro así, no lo vas a entender. Entonces déjame le pongo un papel para que lo puedas ver. Y pues mira, aquí ya se ve como más clara la imagen, ¿no? Es básicamente, pues, el diseño de cómo está hecho. Es un bonito detalle, la placa esta pesa bastantito, por cierto. Pero pues bueno, no te preocupes por regalo. La verdad es que no es como algo importante, simplemente es que estén algo así en tu colección. Y ahora sí, vamos a hacer el unboxing. Pues muy bien, ya que viste las características técnicas, vamos a romper esto con el cuchilito, que ya tiene un poquito de filo, porque aquí mi amigo, el editor, me ayudó a poderlo afilar. Porque me decía, ¿cómo es posible que desarmes con esto o rompas con esto? Mira, la caja está muy bonita. Aquí viene la información técnica que viene en la página, pero curiosamente tampoco viene aquí la información de amplificación. Pues bueno, vamos a sacarlo. Ok, esto está como al revés. Esto aquí dice, pues, básicamente información, persigue lo extraordinario. Ok, oye, aquí se siente bastante pesado. Yo recuerdo que la versión anterior, parecía como un encendedor, ok. No fumes, pero si fumas, sabes a qué me refiero. Ok, primero que nada, lo que estoy viendo aquí, un adaptador que como siempre se me caen mis manos resbalosos. USB tipo C a USB tipo A, 3.0 por cierto. Dos cables adaptadores de USB tipo C a USB tipo C. Bastante bueno, me gusta que sea como de un solo núcleo y se ve grueso, se ve resistente. Y otro de USB tipo C a Lighting. Entonces, ojo usuarios de iOS, porque tienes aquí la opción. Ahora, vamos directamente ya al dispositivo. Y sí, una vez más parece encendedor. Mira, es muy bonito. Es bastante pesadito, eh. O sea, la construcción de este sí es enteramente metal. Se siente muy bien construido. Tienes aquí un botón. Ok, que se aprieta hacia arriba y dice más. Y otro cosito que no alcanzo a ver ahí. Estoy ciego. Ok, ya vi lo que está abajo del más. Lo que está abajo del más, el simbolito, es este, el símbolo de muteo. Ok. Y abajo está el símbolo de menos y un logotipo de infinito. Aquí está el LED. Ya es todo. Por este lado viene aquí la marca M3 Mark II. Diseñado por Mews Hi-Fi. Por la parte de abajo la entrada USB tipo C. Por la parte de arriba la de 4.4 milímetros, que es la balanceada. Y la 3.5 milímetros, que es la no balanceada. Y el LED, pues ya, básicamente es esto. Mediré rápidamente para que tengas una idea. Son 6 centímetros por... Bueno, te voy a tener que dar por los dos... Te voy a tener que dar por los dos... Te voy a tener que dar por los dos lados. Eso me pasa por quererte arborear. Son 3 centímetros. Y de abajo son 2 y medio centímetros. Y de ancho, en la parte más gruesa, 1 y medio centímetros. Y por abajo, en la parte más gruesa, es 1 centímetro exactamente. Entonces, un dispositivo... La verdad se ve muy bonito, se ve muy elegante. Y si pesa, se ve muy bien construido. Pues bueno, todo esto nada sirve si nos escucha muy bonito y amplifica todo. Vamos a verlo. Bueno, antes que nada, quiero mostrarte que me voy a ir a la configuración de Windows. A ver qué es lo que me reconoce. Lo acabo de conectar directamente a la computadora o ordenador. Me voy para acá y estoy viendo que la configuración de este dispositivo me permite escuchar hasta 32 bits y 384 GHz sin tener que hacer absolutamente nada. Ahora mira, te quiero mostrar que lo tengo aquí conectado precisamente con un cable USB-C hacia la computadora. Y quiero mostrarte que tienes control de volumen. Si me voy hacia acá, aquí puedo subir y bajar el volumen. Lo estoy haciendo aquí, mira. Pues subir y bajar el volumen directamente desde aquí y funciona perfectamente bien. Entonces, esta funcionalidad también está bastante interesante. Ok, pues mira, siguiendo con mis pruebas. Déjenme bajar el volumen aquí porque está muy fuerte. Lo primero que te quiero decir es, a ver, en calidad de sonido lo que me estoy encontrando. Estoy utilizando en este momento estos dos auriculares que son el Hi-Fi Man Sundara, que es planar, bastante demandante. Y el HD600, que es también bastante demandante. Ambos los puede amplificar en baja. Ahorita te enseño cómo funciona baja, ¿ok? Eso sí, en un volumen del 90%. Si los pongo a estos dos en alta, que es lo que está indicando este foquito rojo que se ve por aquí. Entonces, ahorita está con un volumen muy fuerte y está en un volumen, ¿saben? 56 de 100. Y está extremadamente fuerte para estos auriculares, para los HD600. Si hago lo mismo, y fíjate algo interesante también, cuando desconecto el dispositivo, se apaga, ¿ok? Es decir, si lo vas a conectar a tu teléfono celular o a la computadora, no se va a prender o no va a empezar a funcionar ni lo va a detectar nada hasta que conectes los auriculares. Mira, lo conecto. Y ahí es cuando entonces ya se prende y ya lo reconoce el dispositivo al que lo estés conectando. Ahora, para que se active el modo de alta, dejas apretar el botoncito que es para bajar el volumen en dos segundos. Uno, dos. Lo sueltas. Y ya se cambia un rojo. Ese rojo va a aparecer hasta que le pongas play. ¿Ok? Y ya me están amplificando estos auriculares. Pero estos auriculares, de verdad es que los amplificas tan bien que siento que los va a volar. Si me explico, es demasiado volumen. O sea, esta cosa es extremada, pero extremadamente poderosa. Algo que me gustó mucho. Mira, ahorita te fijaste, le puse pausa para explicarte rápidamente. Estoy utilizando RUN para que detecte este dispositivo y que me permita, infructuosamente, porque no me está saliendo, poder comprar el sonido de este dongle deck contra dos amplificadores que tengo aquí. Y desafortunadamente no puedo hacer una prueba rápida de cambiar de aquí para acá, porque cuando lo desconecto se apaga. Entonces, el RUN se pone en pausa. ¿Por qué razón? Porque lo tengo a este metido en un grupo junto contra todos estos amplificadores. Entonces, me tardo un poquito porque ahora tengo que volver a conectar aquí. Volver a poner play acá. Y que ya empiece a sonar con el otro dispositivo que estoy haciendo. Es decir, no puedo hacer esto porque, fíjate, lo conecto. Como ya se apagó, entonces, RUN lo tiene que volver a detectar. Ya lo detectó. Pero si le pongo un play, tengo que activar el modo de alta. Dos segundos. Y ya, entonces, no son pruebas realmente a B, si te fijas. Pero vaya, es lo mejor que puedo hacer. Va a ser muy difícil que puedo hacer pruebas a B. Pero vaya, lo que te quiero decir es, mira. Si dos segundos, uno, dos. Y se pone pausa aquí. Ok, entonces, está fabuloso. Esto que te había dicho que era un infinito, este, logotipo es infinito. Es básicamente, eso es play, pausa. Déjenme volver a hacer un poquito más la canción. Y lo voy a apretar acá. Uno, dos. Lo suelto. Y ya se va a poner play aquí en RUN. Y básicamente con cualquier otra aplicación multimedia que estoy utilizando dentro de Windows. Ok. Ahora, algo que sí no me estoy encontrando en ningún lado y ya me reventé. Es decir, leí el manual enterito. Enterito es acerca de esa función de juegos que menciona ahí en la descripción que vimos la propaganda de la página, ¿no? Aquí el manual no lo dice nada, absolutamente nada de eso. Entonces voy a tener que preguntar a este, pues el fabricante a que me explique a ver a qué se le refiere, ¿no? A lo mejor es una función que se tiene contra el formular. Ahorita voy a seguir probando a ver qué es lo que realmente encuentro. Pero según yo, aquí nada más viene esa parte. La parte de apretar el volumen hacia abajo durante dos segundos y soltar para que se active el modo de alta. Y apretar dos segundos y soltar para que se active el modo de play y pausa. Entonces, pues básicamente es eso. Ahora, utilizando estos dos auriculares y haciendo las pruebas de sonido, como te mostré en este momento. Utilizando Rune contra este amplificador que es el X-Duo T-A22 que es de bulbos o válvulas. Contra el I-Fi Neo DSD. Contra el A1-G1-SGT. Ok. Y contra el stack de Irma. Te puedo decir que esta cosa hace sonar a estos auriculares exactamente como deben de sonar. Es decir, no estoy encontrando de ninguna forma ninguna diferencia ni en soundstage, ni en imagen, ni en agudos, ni en graves, ni en medios. Absolutamente nada. Ok. Ahora, la única diferencia que sí me dio encuentro y es precisamente con estos auriculares. Es si comparo a este contra este otro. Pero esto es básicamente porque este tiene bulbos o válvulas. Y los bulbos o válvulas que tienen ahorita tienen algo, son como más neutrales, ok. Los acerca mucho a un amplificador de estado sólido. Cosa que a lo mejor no tiene como mucho sentido, ¿no? Pero vaya, me gusta también como suena así. Entonces, si te preocupa la calidad de sonido, la calidad de sonido de esto y las características técnicas de sonido va a depender básicamente de los auriculares. Y no de este Don Goldack. Cosa que lo hace extraordinariamente bueno porque así es como debe ser. Esto es un dispositivo que se debe de encargar de convertir los unos y los ceros que vienen precisamente de tu fuente de música para después amplificarlo. Entonces, en el sonido, perfecto. Bueno, pues ya acabé las pruebas aquí con la parte de PC. Y vamos ahora con un teléfono celular a ver qué me encuentro. Pues, ¿qué crees? Entonces, me puse a averiguar y a leer y me mandó el fabricante unas instrucciones, unos manuales más bien, que no hubieran especificado en lo que te dije que venía ahí en la página. Pues resulta y resalta que en esta información que me envió, lo que dice es que automáticamente detecta el juego. Y cuando detecta que es un juego, o sea, que viene un sonido de un juego, entonces activa este modo de gaming. Y te puede hacer que se oye espectacular. ¿Cómo me doy cuenta de que sí está funcionando? Bueno, antes de iniciar esta partida, me la pasé jugando una partida con estos amplificadores que están acá abajo. Y estoy utilizando los Sundar. Por supuesto, pues me doy cuenta de cuál es el sonido que me está generando, ¿no? Y después de haber hecho una partidita, si te fijas, sí, estoy jugando contra bots, ya lo sé. Porque estoy haciendo pruebas de sonido, no estoy jugando, no me quiero picar aquí jugando. Lo que me encuentro es que cuando cambio este dispositivo, sí se escucha el juego mucho, pero mucho más inmersivo. Y no es que solamente amplíe la parte del Soundstage. Algo más le está haciendo que me está dejando disfrutar muchísimo más del juego. Se oye diferente. Y bueno, la cantidad de amplificación se oye realmente increíblemente bien. Entonces sí funciona. Lo que te puedo decir es que sí funciona jugando con el Counter Strike. No estoy jugando competitivo, estoy simplemente practicando con bots. Lo que pasa es que ya tengo un ratito para no jugar. Entonces voy a tener que volver a mis andadas. Y pues bueno, entonces resumen rápido. Es que sí, se activa automáticamente el modo de juego. Si escuchas música, se escucha como un dongle normal. Pero en el momento que te metas a jugar, no lo he probado yo con celular porque no tengo juegos en celular. Simplemente no lo uso para jugar. Sin embargo, lo que te puedo decir es que con la PC funciona perfectamente bien. Pues bueno, te dejo porque voy a seguir jugando mis 8 rounds que me quedan acá. Y se oye muy bien. O sea, se oye perfectamente la ubicación de los jugadores. Pues bueno, ya no te tengo más con esto. Vamos a lo que sigue. Pruebas con celular. Pues mira, estoy con el USB a The Player Pro. Yo controlé con el Tessy. Efectivamente lo detecta, no tiene ningún problema. La reproduce y subir el volumen aquí. Ahorita está en baja. Voy a apretar ese botoncito para ponerlo en alta. Dos segundos, está ya sonando. Y algo que me gustó mucho es que mira, se baja y se suba el volumen mientras yo aprieto aquí. Desde aquí puedo controlar el volumen perfectamente bien. Y vamos a ver si me reconoce, pero con algo que no sea, que no tenga derechos de autor, el play pausa también. Ok, vamos a dejar sin derechos de autor. Voy a subir volumen. Para que veas. Está muy fuerte. El teléfono está ya, se nos sonará todavía. Pero sí está, debe estar sonando muy fuerte. Ahora, si dejo apretado este botoncito de play pausa, vamos a ver si funciona. Dos segundos, suelto. Ahí está, funciona la pausa y el play perfectamente. Bueno, más bien la pausa. Vamos a ver el play. Ahí está. También sin ningún problema. Y pues mira, este, no puedo seguir utilizando música con derechos de autor porque me van a bloquear el sonido. Pero es que ahí el volumen está muy fuerte. Se lo tengo hasta acá, pero a lo mejor no lo notas porque está aquí el auricular, ok. Pero este volumen ya es altísimo para los Sundara. Y con esta canción de su grave sobre todo. Lo único que te puedo decir es que sí, está controlando perfectamente bien y funciona muy bien. Entonces lo que me va a faltar es dejar aquí un rato y a ver cuánto le consume de la pila a este teléfono celular. Entonces, pues vamos a ver. Esa, por supuesto, esa prueba va a variar, pues dependiendo del teléfono celular y la pila del teléfono. El de este es más o menos pequeñita, pero es más o menos opintosa. Lo voy a dejar probando y te dejo saber a ver qué más me encuentro. Con Power Amp, también lo está reconociendo perfectamente. Lo configure, no me dio ningún problema para que funcionara en 392 kHz. También funciona muy bien el control de volumen directamente desde el dispositivo. Mira, aquí subo y bajo. No tiene ningún problema. Cosa que se me hace muy buena noticia. Vamos a ver ahora qué pasa con el Play y pausa. Dejo apretado aquí dos segundos. Suelto. Ahí está. También funcionó dos segundos para Play. Y ahí está. Entonces, tampoco tiene problemas con este. Ahora, entrando a Tidal, me dice también, mira, reconoce automáticamente a este Dongle Duck. Le voy a poner Aceptar. Y vamos a poner aquí esta canción un momentito nada más para ver que funcione. A ver, ahorita que está en pausa. Voy a apretar aquí dos segundos. Y aquí sí aparentemente no, mira. A ver, aquí. Vamos a ponerle Play. Aquí sí no me está dejando controlar el volumen. Y tampoco Play y pausa. Entonces, no me deja. Voy a poner aquí alta. Dos segundos. Ahí está. Y no me deja. Entonces, pues tendría que controlar básicamente el volumen desde aquí. Y pues sí. Solo así se funciona. Bueno, entonces, bueno, con Tidal, entonces, pues no tienes los controles de aquí. Con la aplicación más reciente de Tidal, por el momento, la fecha de grabación de este video. Que es julio del 2023. No funciona con Tidal los controles desde aquí. Muy bien. En este momento la pila tiene 84% de carga. Lo voy a dejar ejecutando música durante una hora. Utilizando los Sundara en modo de alta. Y vamos a ver cuánto es lo que consume por medio de la salida balanceada 4.4. Entonces, pues ahorita te voy a pasar una hora. Muy bien, pues ya pasé una hora exactamente. Déjame pasar para que no me vuelve con el video. Y vamos a ver cuánto fue lo que tenemos de pila. Por supuesto, estuvo apagado. Y si no está mal viendo, es el 77%. Eso fue lo que se redujo en una hora. Estaba utilizando los Sundara por la balanceada. Y todo el tiempo en volumen alto, en high. Ok, yo creo que la última prueba que es importante. Y esto es probar qué tanto ruido de fondo tiene este dongle DAC. Y mira, le estoy conectando los auriculares que tienen la menor impedancia posible que me he encontrado. Que es de 4.5 ohms. Y con esta canción a través del celular de No Mercy de Last of Us. Que al principio empecé con muchos celulares. Si tuviera algo de ruido de fondo al momento de que yo esté reproduciendo la música, se escucharía. Y por mucho que me enveren, no encuentro absolutamente nada. Inclusive, si paro la canción y subo el volumen absolutamente a todo. Inclusive, con el modo de alta ganancia. No hay forma en que escuche nada. Simplemente el fondo es completamente oscuro. Entonces, tampoco nada de ruido. Lo que estoy haciendo es escuchar ahora archivos de SD por medio de RUN. Y en RUN me estaba funcionando perfectamente. Algo que me llamó la atención. Que la verdad es que no me ha pasado con ningún otro dispositivo. Es que dentro de J.River tiene una opción. En donde puedo mover el buffer. Este, lo puedo poner inclusive hasta en 250 milisegundos. Que ya es mucho. O 500 milisegundos. Esto es para evitar que en algunas canciones haya como un skip. Este, y ahorita vas a ver a qué me refiero. Me voy a volver a poner la misma canción. Que está en DCD. En 64 bits. Una cuestión está en que, bueno. El volumen lo vas a poder manejar aquí directamente desde la computadora. Pero con J.River no. Este, con RUN sí lo puede hacer. Pero con J.River no. Lo vas a tener que manejar acá. Mira. Ahí abajo la esquinita. Aquí está el control de volumen de Windows. En donde puedo mover volumen. Quiero ver si ahorita manda el skip. Este, o sea, ya sea. Como de repente una pausa. A ver. Vamos a ver. Ahí está. ¿Haste? Eso lo hace como muy random. Y no importa, este, o cuántos milisegundos le ponga para que tenga ese buffer. Este, pero hace, lo hace exclusivamente con J.River. Entonces, particularmente si escuchas DSD en J.River. Te va a estar pasando esto. Si lo haces a través de RUN o alguna otra aplicación. Ya sea en teléfono celular o con la computadora. No tendrás ningún otro problema. Entonces, pues bueno. Ese es el detalle que sí te quería comentar. Eso será, pues, cuestión de J.River. Que lo analizan. Les voy a mandar un correo a ver si lo pueden verificar. Pero, pues, dudo que a ver si les pueden conseguir este DAC, ¿no? Entonces, pues bueno. Conclusiones. Pues mira, habiendo pasado por todas las pruebas. Viendo cómo se escucha. La facilidad de uso. La calidad de construcción. El cable que viene con accesorios también es bastante bueno. La verdad es que te puedo decir que. Esa característica que te hace sonar el juego diferente. Que te da esa amplitud en el sonido. Vaya, que tenga ese diseño. Lo hace, honestamente. Este, y esa es la palabra que hay que utilizar. Extraordinario. Es decir, fuera de lo ordinario. Hace algo que ningún otro dongle DAC que yo conozca hasta el momento. O que sepa que exista. Hace. Entonces, se me hace un estupendo. Realmente. Muy, muy, muy buen dongle DAC. Yo no soy mucho de salir a la calle, honestamente. Porque trabajo aquí. Y tengo mucho equipo de audio. Como para estar, este, paseándome a la calle. Todavía. Escuchando música. Cuando yo llego a hacerlo. Voy a ciertas cosas que son como muy puntuales. Pero este me ha gustado tanto. Que la verdad es que estoy pensando en conservarlo. Sé que 179 dólares es mucho dinero para mucha gente. Pero si tienes la posibilidad. Creo que hasta ahorita este ha sido de los dongle DAC. Que a mí particularmente más me ha llamado la atención. Y que siento que vale más la pena en todos sentidos. Sí, como todo dongle DAC le va a estar pasando. Que este cablecito de aquí. Pues se va a estar dañando. Pero bueno. Puedes ir comprando o consiguiendo cables muy económicos. Que te van a funcionar muy bien. Lo importante es que esto. Realmente sea lo que dure. Y que se mantenga, este, pues con cuidado. La construcción es extremamente robusta. O sea, muy, muy buena. Entonces, te lo puedo decir que. Sí te lo puedo recomendar. Si está, por supuesto, bajo tu presupuesto. Si no, no te fuerzas. Hay otras opciones.